Te voy a hablar acerca de las virtudes y las mentiras acerca del huevo. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. Bueno, dentro de los alimentos que yo recomiendo, que son vegetales, no recomiendo los animales, pero hay uno que lo puedo recomendar y es el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo se comporta bastante bien en las digestiones. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que el huevo nos sirve. Pero, vamos a ver, vamos a ver por qué. Porque hay cosas que nos dicen del huevo que son y otras que no son. Y entonces nos mantienen ahí un poco, muchas veces, será, no será. Vamos a tener en cuenta una cosa. Un huevo, y cuando decimos un huevo, es el germen de una nueva vida. Tiene una serie de nutrientes, tiene una composición específica. Ya sabes que de un huevo va a salir luego un pollito, ¿no? Bueno, pues por eso tiene una composición que está hecha principalmente de grasa, como sabes bien, la yema es pura grasa. Luego, la parte de fuera que es la clara y que lo que tiene es agua y tiene también proteína. Y una de las cosas que tiene, bueno, pues es vitaminas y tiene minerales. Tiene vitaminas del grupo B, tiene vitamina C, tiene betacaroteno, bueno, tiene una serie de vitaminas que en el momento en que tú calientas el huevo, automáticamente se destruyen. Las vitaminas se destruyen, la grasa se estropea y las proteínas también. Eso es una de las cosas que no nos dicen. Nosotros comemos alimentos y resulta que al cocinarlos se degradan, se deterioran. O sea, pierden esas cualidades. Igualmente el huevo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues comerte el huevo crudo. ¿Quién se come un huevo crudo? Pues es difícil comerse un huevo crudo, ¿no? Una forma de comerlo crudo es la mayonesa. Seguramente tú has comido mayonesa en alguna ocasión o a lo mejor en tu casa habéis hecho mayonesa. Bueno, pues ahí lo tenemos crudo. Ahí lo estás mezclando con aceite, lo mezclas con limón y ahí de alguna manera está crudo y entonces vas a aprovechar de alguna manera esos nutrientes. Pero bueno, tampoco es importante. Pero lo que importa es que el huevo es una herramienta muy buena porque a nivel de digestión se comporta bastante bien. Ahora, el huevo a la hora de mezclarlo, a la hora de combinarlo, tenemos que tener en cuenta eso, con qué lo mezclamos. Porque si nos vamos a comer un huevo frito, un huevo frito con pan, pues es muy mala combinación. Porque tienes el huevo, el aceite frito, el pan, es fatal. Un bocadillo de tortilla, pues también es fatal. Pero si nosotros tenemos un huevo cocido en una ensalada o un huevo cocido con verduras, con vegetales, está perfecto. Combina perfecto. Incluso podemos comernos unos huevos con mayonesa, porque al fin y al cabo es huevo con huevo. Estaría bien. Pero hay que tener muy en cuenta las combinaciones, porque si no, se nos pudre. Se va a pudrir en el estómago, en el intestino y entonces eso nos va a generar toxinas, que es lo que no queremos. Entonces, recuerda, no es lo mismo un alimento cocinado que no cocinado, porque siempre que se cocina algo se degrada, se destruye, ¿no? Imagínate una ensalada, una ensalada que la cueces. Pues no es lo mismo una ensalada fresca que una ensalada cocida. No es lo mismo una fruta fresca que una fruta cocida. Bueno, entonces, ¿qué nos aporta, qué aporta nutricionalmente un huevo? Pues realmente, prácticamente muy poco. Lo que tiene es grasa, lo que tiene de proteína es un 12%, entre un 10 y un 12% aproximadamente. Y esas vitaminas que son, bueno, pues son vitaminas del grupo B fundamentalmente, betacaroteno. Pero, como digo, que se destruyen, se deterioran en el momento que se calienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú comes el huevo, como tiene grasa, la grasa es saciante. Y entonces es muy interesante, porque te comes una ensalada, unas verduras cocidas, con un par de huevos cocidos, y ya te quedas bien, te quedas saciado por la grasa. Y también la proteína te va a saciar un poco, pero sobre todo lo que sacia es la grasa del huevo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que lo apliques, que lo tengas en cuenta, sobre todo ese conocimiento. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, hasta luego. Recuerda que si vives en España o en Europa, puedes contactar conmigo o con mi equipo de SolNaturaleza. Aquí puedes obtener nuestros complementos alimenticios o tener una consulta personalizada. No lo dudes y llámanos al teléfono 91 31 31 409. Pero si no vives en Europa, no importa. Puedes solicitar directamente una consulta online conmigo, en la que vamos a ver juntos tu caso y voy a darte los mejores consejos enfocados a tus necesidades y objetivos. Puedes solicitar la consulta conmigo en consultaconmiguelangel.com. No lo dudes y ponte en contacto ahora. Te vamos a ayudar. Gracias.